dale like comparte y la campanita es que te la metió donde un coche no ordinario deja sacarte el sonido esta wea que te escucho por el volumen del público volumen del locutor pulsar para hablar activado canal de voz canal de equipos activado listo ya con eso estaríamos jugamos otra? esta bueno? por que estoy triste? estoy triste manito? por que estoy triste buon? estoy triste buon pesado vamos a bajarle el volumen a la música esto ya se la bajé buon esta muy pesada la canción esta como un funky raro ya dale para salir iniciando partida mira revancha? si revancha en la partida anda buscando como como hacerte pelota pelota multi mira si esa es la que te lanciente son tres pelotas esas son para tirar 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 cosas de un weón que te dejan agarrar una te la va a tirar el tiro y choca con la otra y le pegue la ultima o si tenia harto enemigo junto igual loco ya toma toma ven para acá por que no me agarre a mi me pegaron el primer tiro hay una hay una hay una que esta muy lista acá puedo dashearlo un poco ya no si vos no tenis bola intenta dashearnos le pegais para que se queden ahí un buen rato full dash ya tengo la multi la multi bola muerto muerto tiro uno muerto ah no si muerto buena muerto igual la multibola las pelotas de la multibola desaparecen tienes que estar bien atentos tienen un contador y si se va se va un buen raro para explicar y si se va se va se va no mas ya no aparece mas me pico un dash a mi el multibola jaja buen titulo en multibolas jaja el boludo por que el boludo que tiene harta bola jajaja voy a hacer stream de esta cosa por un momento si tambien dijeron que esta para el celo y es crossplay creo que aca tengo un multibola que no te maten que no te maten quédate todo se cerquita para que no nos maten a nadie ven vente para aca buena weón lo esquiveo justo el culeo bomba venia a pegarme en la cabeza el culeo bomba lo esquiveo justo es loco cuando te tiran como bomba intentemos hacer eso para ver si puedo matar a dos seguidos o incluso a los tres de una mira agarrame y tirame el tiro pero cuando vea a alguien como te hiciste pelotita jajaja lo matais de una callate o no? como te hiciste pelotita? con el R1 oh le pegue a la pared oh me caí para abajo es igual cuenta no? no eso no cuenta oh te mataron buena tengo tus multi bolas tengo tus multi bolas tengo tus multibolas en la cara no oh falta respeto tengo tus multibolas en la cara no jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja vamo, 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 vamo púrete, púrete como te vés pelotita? entre mas cargui es mejor el efecto Así que me tiré ahí un bien cargado y era Así como un café Vamos a hacerlo un dash este buen Hacerle un buen pedazo de dash Oh murió Buena No papito lindo como hizo eso Se me olvida que en vez del dash También está el saltito Así full dash salto y listo La multibala entera loca Le pegáis las tres al teguno y listo ¿Dónde estáis? ¿Qué hiciste bola? Estoy de carrera tuyo espérame Ahí estáis Mente pa'ca Se agarra automáticamente Así que acércate nomás y listo Ya ganamos, perdimos Empate o no? No No, no, no Ya Hacete pelota tú el tiro y matamos un par de buenos el toque Mira, si la cargo bien Voy a salir como un misil Ya, sería la chucha pa' arriba Lo que tenéis que hacer ahí Es caer encima del otro Porque la voy a controlar ¿Ya? Si dejo de presionar el botón ¿Me salgo de esto? No Arriba, arriba, arriba Te caíste para abajo Perdón Es que ahí está muy cerrado Tiene que ser un mapa más abierto No Ya me va pa'ca Espera, deja Agarrar esta banda de tres mío No 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 hice el dash nunca Cárgala bien Apenas ve a alguien me tira ahí encima Pero Manténla cargada nomás Porque eso se demora harto Yo te miro la espalda Ahí hay uno, ahí hay uno Está haciendo bolita Está en medio Tenía para allá Tenía para allá el tiro Buena Buenísima Buenísima Mira, Mati Muera Muerto Hermoso, ¿no? ¿Qué me pegó el balonazo? ¿Qué me pegó el balonazo? Ya Va, bolita Va, bolita Espérate Deja Dasharlo este buen Para que No se escape Tiene cara de daddy yanke ese buen Oh, no pude Es que Lo malo es que se demora harto Pero lo matáis de un puro tiro O puede hacer el misil Eso es lo único bueno Ya No No Más bola Buen Me mataron Me mataron a mí Y le he volteado a muerte Puta, F Está bueno, ¿no? Está bueno Un espumante Dos espumantes Tres espumantes Tengo una cara épica Vámonos para afuera A ver Para afuera Para afuera Para afuera Tíranos para afuera Tíranos para afuera ¿Verdónen...? z Tíranos para afuera M تعirme Tíranos para afuera El chile le va a peza Tíranos para afuera Os uhr Mati Otro Ctech Y Ex 확인 Esafuera Mira Ah, y me lo puedo crear como yo quiera. Ya, creí en un personaje, estoy con una predeterminada. Ese es el cuerpo de... No es decir de hombro, porque eso no puede ser de hombro. Juliado Panky. ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Qué cosa? No. Ahora vamos a poner un buen Panky 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 loco. Con esto acá intimidido, voy a doy cualquier miedo. ¡Ah! Papito lindo, ¿cómo es esto posible? Me acuerdo ir poteando cara, espérate. Pose de derrota, pose de victoria, pose de presentación. La guau nichan. Ya. Estoy listo, toma, te invítame nomás. Me dice el medio personaje, po, mío, mío. Ah, ya, estamos acá, po. Pone el hombro. ¿Me he visto o no? ¿Cómo estoy vestido? No, no, no. Yo te voy a ver in-game. Me hacía en ella. Pela la guasa con el merosero. Tú me veíste cómo estoy vestido yo, ¿no? No. No. Ya, hoy nos vamos a ver en el juego. Yo estoy entero, Trasher, sí, ah. Soy un full motoquero. Yo te voy a ver en el juego. Pam, 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 pam. El cotillares mío Me lo quieren quitar El cotillares mío Me lo quieren quitar Y a ver, mira Ahora me voy a ver que estoy entero ni chan Mira, mira, mira No, de todos Todos los balones Nice ¿Te gusté o no? Me copiaste el color de pelo Ah, pero vamos a jugar dos contra uno O sea, tres contra dos Ah, ¿viste cómo tengo los guantes, güey? Mira, ven Mira Mira mi guante Lo mío Hacete pelota, ven Venga Que te van a pegar tiro Oh, me pegaron el tiro a mí, por favor Encomen Encamen No, pero tenéis que irte a la chucha, buen bonito No sirve que lo hay acá No, te voy a atravesar lo bajo Ah, hay una FK Ya Mata a ese, vos Espérate Perdón Pero está FK Así que trompeo Espérate que reaparezca Si Punto gratis Dos Uno Reaparece ya, dale, lánzame, 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 lánzame Confía en ti Maticulado, nunca confía en ti Gracias Para mí que reaparece en el otro lugar donde estamos todos allá No, no, no No, no, no No Se rindieron, po Te gusta mi guante, no? Soy una bestia, po Tan bueno Soy una bestia, Oni-chan Yo soy la bestia viviente, cabrón Ya, dale nomás Siguiente parte, siguiente parte, siguiente parte Oh, ¿qué hice? Oh, shit Tú dale nomás ¿Sabéis que viví esa papita frita pero desembolsada y me quedaron estupendamente hermosas? Bueno Porque el punto no es cuando estén amarillas, el punto es un poquito más Me quedé santero, loco Déjame personalizar bien a mí esto ¿Cómo te pintaste la cara? Eh, ¿con pintura o con ch... Es una cosa que desbloquea, amigo Se desbloquea mientras subís de nivel Pela la guasa con el mejor rasero Puta, apúrate, ¿eh, pucan? Ya Es bien, tiro de la pegajosa, ¿eh? ¡Va, juguera! A ver, este revienta, ¿no? ¡Va, ese, 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 ese! Ese, ese, ese. Ah, se te bola, ven. Ah, ande no herid de mi equipo, yo no lo voy a hacer nada, po. Los dejamos sin bola, según. Me empujalo para afuera, empujalo para afuera. No, me caí. ¿Por qué haces así mi mono, bro? Prefiero pegarme que eso, contra la pared, que me pico una pelota, weón. La tercera es la vencida. Lentito, amigos, tienen que ser rápido esto. La tercera es la lenteja, weón. No, es una pelota. No, una pelota. No. Oye, te no buscas, weón. No, esa está loca. Espérate, ahí está el robot. Le echamos el robot para abajo. No, pues, weón. Estoy echando el robot para abajo. Puta, weón. Es que no me deja de echar el robot para abajo, culio. Apechone nomás, po. Apechone para afuera, apechone para afuera. ¿Cómo se juegan en las privadas acá? ¿Vas a hacerte cagada, weón? No, ¿quieres por una privada? ¿De qué? Esto no busca, po. ¿Vamos a ver algo para grabar? ¿Para ver? Igual es tarde, weón. Ya, culiao. Pesado, estoy pinchando todo el día. Voy a descargar el juego por vos. Agarra esta pelotazo. Estoy jugando todo el día, que el cabrón no fue, culio. Cero. ¿Por qué haría así, weón? Estresante. Estresante. Este día, no ha sido un buen día. ¿Por qué? ¿Por qué no? Nah, tanto culio como que piuera, te agarra esta pelotazo. Ah, pelotazo limpio en los hicos, weón. Te mato. Mira la wea fea que te pusiste a eso. Me hiciste esperar tanto tiempo, weón, ¿no? Acá llegó el verdadero, weón, mirá. ¿Ohio? ¿Onishan? Llegó el más kawaii de su neto, weón. ¿Dónde estoy, weón? ¿Dónde estoy? Te digo, te voy a cagar. Te digo, te voy a cagar. Ah, y esto es como un Battle Royale, weón. Mira, la zona se va acercando, ven para acá. Te cagás, te cagás, te cagás, te juro, Battle Royale. No sabía que había zona, weón. Yo tampoco, weón. Me di cuenta recién. ¿Qué fue ese tiraco, tío? Hostia, chaval. ¿El que se juega? Easy. Easy game. Easy game, po, papito. Esto se gana, Tero Easy. Oh, le pegué en todo el contorno. ¿Dónde cae la pelota? ¡Foleo! ¡Sale acá! ¡Me caí! ¡Me caí! Weón, grité, me caí. Y se uní. Como cayendo. ¿Por qué más va a ser? Está rúpido. Nice. Blue Wings. Brígido, ¿cómo le juego a la pelota? Brígido, ¿cómo le juego a los quemados? Te la trijardé o lo juego normal. No, lo mismo. Está lo mismo. ¿Qué han sido los modales, tonto culiao? Culiao y respetuoso, man. Se ríe mientras se caía. Fue buen cínico. Este juego está hecho para mí, guan. De acá a un Smayers. De acá mínimo a un Smayers. De acá a un Smayers. La hora de trijardearla no me voy a ganar un boludo que ni siquiera me ha pegado un pelotazo. Me pasó por el ladito. Qué bueno que mi amigo es chueco. Oh, te sonó full en la cabeza, guan. No me voy a ganar el entero que hay son. ¡De gracia! ¡Hace la pelota! ¡De gracia! ¡Ayúdate! ¡No te desgraciado! ¿Estás haciendo ti? No, es que abriste los brazos antes y tenís que abrirlos cuando está al lado tuyo Pero ya me voy a ganar ya, si se abrió la zona, estoy a medio de corazón yo No puedo hacer nada ¡Ah! Me pegué el caizazo contra el muro ¡Yuhuu! ¿Qué pasa, Panky? ¿Triste? La revanchón Te ha ganado el esqueletín ¡Hola! 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 ¿Era genial y la buena hablaba así? ¡Hola! ¿Era intimidante hablaba así? Revancha, dale abajo a la derecha, revancha ¡Ey, ey, ey! Vamos a ganarle a la revancha ¡Eh, ey! ¡Jajaja! Jajaja ¡Qué le ha arcoso me hablar! ¡Chao, concha tumare! ¡Chaaa! ¿Qué pasó, papito? ¡Jajaja! El Capi ¿Están juguitos de nuevo Capi? ¿Como está? ¿Cómo está el Capitán? El Capitán Manquito ¿Equipo azul o creer el equipo de rojo? ¿Vamos a ver el equipo de Oro? ¿Qué pasa? ¿Cómo está papillito? Estamos acá probando Un juego de los quemados Pero más connotado todavía Full loco y saltito Esqueletos locos como el mío Mira Hola ¿Tienes con Lami? Y ese es mudo Terminero Mira, vamos a empezar Este mapa no me lo conozco Así que vamos a estar con cuidadito Ya se cierra la zona para acá Así que tú debes estar por este lado de acá Hiciste un grave error Me pasaste las dos pelotas Entonces esto es un dos No, me caí de abajo No, no se puede No se puede No se puede No se puede Hola Oh 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 Tenéis que ver dónde están las pelotas En vez de perseguirme a mí Me peguen Ay Me pegué Me pegué con el coche Tío Hostia Hostia Querubín Cae esa hueca Cae esa hueca Sonó Sonó cuando pegáis Con una paila Ole Me la devolviste con cualquier fuerza Desgraciado El siguiente punto gana Una y una Una y una El siguiente es el de oro Sale 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 de acá No Pero si me la que ve No hay que ve Yo no hay que ve A ver 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 El personaje aquí es como Mario Brochu Sí Con el círculo No Chup 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 Pa arriba, pa arriba, pa aquí Ponte vio, Juan, ponte vio ¿Dónde hay que ir la pelota? ¿Dónde hay que ir la pelota? Acá abajo Oh, chocó en el autobús Chop, 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 chop Prediction, prediction Pa afuera, esto se agarra a puño, a puño, a puño, a puño Acá, a puros pechones nomás, ven pa acá A puros pechones salir de acá Vamos a jugar como los sumos Se te fue la pelota Ah, listo, perdiste Ya no tenés pelota, ven pa acá, Juan Yo quería jugar como los sumos, ya, bueno Te la voy a trijardar lo más posible En la cara, en la cara, en la cara, en la cara En la cara la crié Muéstrate, po En la cara, en la cara, en la cara En la cara, en la cara, en la cara, en la cara En la cara, en la cara En la cara, en la cara No se pueden decir esas cosas en YouTube, po Bueno, censura, censura, censura Cada vez que diga Nica, pone un Peep Ok Ok, señor editor Hora Oculio si yo estaba en el vídeo el mismo No voy a penita Oh, la pegué mal Necesitáis un Necesitáis un mando urgente Bueno, el mando entero hice y ganar Easy Ay, cara a cara Final round Quería acostarte triste o querí O querí ganar una Nada, lo mismo ¿Vos te irá acostar? ¿Vos te irá acostar? ¿Ah? ¿Vos te irá acostar? ¿Vos te irá acostar? Yo, pero si no, pero si estoy jugando tranquilita Oh, la zona culenta entera loca ahora Oh, la pegaste Oh, la pegaste Que te dais miedo Cowen, ven pa'ca Si no, te la voy a tirar Eh, si se te la va a tirar, Gon Que ya te exigiré de muñeca, Gon Yo soy la pelota Yo soy la pelota Yo soy Yo soy la pelota Oh, eso me llevó a la espalda Te digo que por la espalda traición Y que avisa la traición, eh Y no avisaste, po Por eso Oh, ya ¿Qué pasó con el teclado? Ahora estoy jugando loco Nooo Una y una Esqueletín triste, Bo Tiene hambre Dale esfuerzo Ya otra, 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 otra Esto no va a terminar así Otra, otra, otra Otra, otra, otra Te están los huesos Te están los huesos Te están los huesos Otra, otra, otra Esto no puede terminar así Tengo que ganarte Tengo que ganarte ¿Hay algo para ser mejor en este juego? ¿Hay algún aimbot especial? Yo descubrí una técnica Altera loca, Gon ¿Saltar... Eh, distinto? No ¿Qué descubriste? Yo tengo una técnica Tú muestran la tuya Y yo te muestro la mía Pues para ser la última Que sea loca La muera Ponte detrás de cualquier objeto Y yo voy a estar al otro lado del objeto Te va a pegar igual Ah, ya sé lo que hacer Eh... Hay distintos saltos, bueno Yo salto con... Eh... El triángulo con el círculo El triángulo es un saltito chiquitito para arriba El círculo es... El... El... El giro de Mario Bro Y si... Oh... Pero papito Qué gracia en eso Jajaja Jajaja Bueno, ni me olvido de YouTube Va a quedar guardado Eh... Así es lo mismo que yo, pues bueno Así los salto Con eso los pegáis Jajaja Te lo veo entero fea esa Ayústate, desgraciado Ayústate, ayústate Ayústate Que ya, bueno, si no ni siquiera tengo pelota Va a defenderme No tengo bolas No tengo bolas No tengo bolas No tengo bolas Jajaja Es Juan Castro Jajaja 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 No tengo bolas No tengo bolas Te castraron amigo Si No tengo bolas A ver si te la pegué ni la chiquito A ver donde estáis No tengo bolas No tengo bolas, no tengo bolas, no tengo bolas. Me pegaste en el lumbar, weón. Me pegó el medio campanazo, oh, me pegó el medio campanazo de nuevo. Me morí, me regalé un punto, weón. No, los campanazos me dejaron medio aturdido. Bueno, aparte me pegaste en el lumbar, así que no, qué mal. Round 1 wins. Me pegó el campanazo de nuevo. ¡Otro más! ¿Por qué tantas campanas? ¡Pasa pa' acá, pasa pa' acá! ¡Mierda, mierda! Bien. No, no puedo, no puedo. ¡Ando perdido! ¡Ando perdido! No puedo encontrarme, oye. Ya la agarró el tranquilo esta pasión. En serio, no te pregunte, maldito madafaka. Maldito guata flaca. No, así no te puedo decir a vos, es tener la guata entera gigante. Ya, venga, mejor. Es que tu mamita te da harta comida, weón. Tu mamita te quiere. Estoy acostumbrado a comer poquita, weón. Tu mamita no, hijo. ¡Cómo haces todo un niño! No, legio. Después me está persiguiendo con una correa, culo. ¿No es este que mi primo habla entero grave? ¿Tu primo es el chombo? El chombo. Categoría M. Para muñequitos. ¡No! Ya, Mati, mira. El salto de Mario Brobo es para... ¿Cómo se llama? Para pegarla de lado. Sí. Y el otro va a pegarla desde arriba a abajo. Sí, bueno. Ahora tiene todo sentido el de las bolas triple. Bueno, se va a hacer cagar entonces, bubón. O no, tiré una por arriba, una por el lado de la derecha. Categoría M. Para muñequitos. ¡Ajuntar! 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 ¡Maldito escuincle! ¡Maldito escuincle! ¿Cómo decía la Rosa de la Luna? ¡Maldito escuincle! ¡Dában! El mejor de tres. No se puede quedar así. El mejor de tres tiene que ser. Yes or yes. Para los que no saben inglés, están en el chat de Twitch. ¿Sí o sí? Nah. Está rupio, bubón. ¡Ay! Que se me pegó con el volón. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No, no, ese un T has tenido, ese un T. Rígido. Igual que tengo una forma de esquivar las bolas. Igual tengo una forma de esquivar las bolas. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo mejor que la tuya. ¿Dónde estáis, po? Maldito guata flaca. Si voy a venir por zona te mato yo, weón. Pero vos te vayas a terminar muerto. No. Me voy a morir, weón. No. Me quedas por camino, man. Ah, se va. ¿Te esquivamos, po? ¡No, por ahí, si te miras, no, por ahí! ¡Qué te mareas, qué te... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajueira! ¡Ay! 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 ¡Qué terrible este juego! ¿Tienes cualquiera de las cajas de hueca con este pego? ¡Eso es una tún! ¡Ya, po! ¡Oye! ¡Asómate! ¡Para morirte luego! ¡Asómate, oye! ¿Y eso dónde estáis, weón? Te pego una de la de la de la... Te pego una de la de la de las onze y te he muerto. Pero si le dían otra bola Aprende de los controles, aprendí a jugar, po Aprende a escribir con el teclado primero y juegay, po Aprende primero, po Ahí, 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 ahí Oh, desgraciado Oh, ya esta es la última 12v03 Dice, sapo de vaca ¿Sapo de vaca? Pero amigo, esto es para allá, para que tú Esto es un poco más respetuoso ¿Cómo que sapo de vaca? No sé qué harán allá en el sur donde llega usted con las vaquitas, pero Acá en el norte no hacemos eso, amigo Acá es con los primos, ahí la hueá más turbia 12v03 ¡Juga con las manos y no con los pies! ¡Pedazo de manco! ¡Juga con las manos y no con los pies! Todo bueno 12v03 Dice, me anoto el dato ¿Pero? Ya, malito, yo creo que me voy Está ahí a acostar Son recién las 2 de la mañana, po Ya, bueno Estuvo bueno el juego Y lo bueno duro poco Voy a desinstalarlo